La industria de licores del Valle venderá sus productos en Rusia y Holanda, en otro importante logro del plan trazado para conquistar mercados internacionales y aumentar las ventas posicionando el aguardiente y el ron marqués. Hemos recibido del gobierno de Rusia una solicitud muy especial para el ron marqués. El ron marqués nos va a representar en una feria de licores que vamos a participar en Rusia en los próximos meses. Asimismo, el funcionario reiteró que las ventas del aguardiente blanco van por buen camino a nivel nacional e internacional. Nuestro aguardiente se ha empezado a vender bastante bien en el norte de Santander, ya tenemos otros pedidos, corroborando así que nuestros productos son de predilección no solamente en el departamento sino por fuera del mismo. También para Holanda hemos empezado la exportación de un contenedor de aguardiente. De igual manera, la industria de licores del Valle proyecta vender sus productos en los mercados de España, Estados Unidos, China y Ecuador.